hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas con mis últimos regalitos así que si os apetece saber qué cositas me he comprado y qué cositas me han regalado quedaros a ver el vídeo que yo invito venirse 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 lo primero que voy a enseñar son estas brochitas que están sucias porque me acabo de aplicar son 100% de pelo sintético son cruel y frío o sea que no testan en animales son las del manguito rosa y como sabéis la de manguito rosa son para acabado éstas son de colorete de colorete que me encanta y éstas son para pequeñas para acabado para pequeñas zonas como por ejemplo sellar un poquito lo que es la ojera con polvos translúcidos para aplicar iluminador y éste sirve para lo que tú quieras pero la venden para colorete vale tiene esta forma así como como de llamita ovalada hacia arriba y me encanta para colorete para aplicar polvo bronceadores etcétera etcétera me está gustando muchísimo estas son las típicas que la puedes poner así apoyada en la mesa vale porque su manguito acaba como envase y son muy cómodas por si las quieres poner así en el tocador o demás la verdad que me gusta muchísimo dejaré por aquí los precios y súper recomendada chica lo siguiente que os voy a enseñar este pincelito para difuminar es el número 56 lo adquirí en kiko en rebaja la verdad que está genial cuando lo compré dije uy lo veo demasiado grande como para difuminar pero para nada difumina genial la sombrita es cómoda el manguito es de color negro y plateado me gusta muchísimo y ahora está en rebaja en kiko otra cosa que os voy a enseñar es este iluminador de la marca essence es en este formato en stick la verdad que es un color precioso es un regalito mira qué bonito es este iluminador me encanta se difumina muy bien y te deja para nada sensación grasa en la piel y es un iluminador muy muy sutil y está genial base de maquillaje la primera que os voy a enseñar es esto también de la marca kiko ya está un poquito usada de cómo está cómo va tiene su bolita su espejito y mira cómo lo llevo me gusta muchísimo porque ya sabéis que en verano hace mucha calor para ponerse mucho maquillaje si quieres ligerita pero a la vez maquillada la verdad que me está gustando muchísimo esta base de maquillaje súper cómoda para esos días que tengo un poquito de prisa que no quiero ir demasiado maquillada más genial otra de las bases de maquillaje que tengo en este momento que me lo han regalado es esta de l'oreal la nude cushion ella sabe que está muy de moda este sistema de maquillaje y lo mismo con su espejito con su gorla y aquí dentro pues está lo que es la base de maquillaje vale es así el colorcito y la verdad que también genial me gusta muchísimo es súper cómoda para llevar en el bolso y la recomiendo chicas de la misma marca tengo también este otro maquillaje también del marca l'oreal este es el glam bronze cushion de soleil es como un maquillaje bronceador que es un poquito más oscuro por si queréis unificar vuestra carita y lo mismo y el mismo sistema tiene su bolita su espejito y éste y aquí dentro va el producto genial también me gusta muchísimo chica yo es súper cómodo de aplicar coge una brochita yo por ejemplo la me lo aplicó con la de ti blender extiende bien y luego si quieres matificar un poquito con el polvito polvito de bronceadores y vas genial maquillada otro de los maquillajes que también tengo este este de la marca es en el soft tus mousse que es así en formato mousse y todavía no lo he no lo he empezado por contigo tanto maquillaje pues no me da tiempo a probarlo así que chica otro maquillaje y seguro que también súper económico no sé el precio porque es un regalo pero también va muy bien porque yo tengo otro que yo tengo otro también en formato mousse y la verdad que me gusta muchísimo este más clarito pero a más de la misma marca y la verdad que si os gusta estos maquillajes en formato mousse van genial y el último maquillaje también en el mismo sistema de la marca y roche es el puro el aire y lo mismo el mismo sistema vale lo mismo espejito borlita está en mi tipo cursión y también vaginante también lo he probado y también va genial y va el producito me gusta mucho este tipo de maquillaje porque son súper rápido de aplicar y queda bastante bien en la piel así que os lo recomiendo chicas la joya de la corona chica ya sabe la suite de tu face que siempre un regalito ya estaría alta de ver este tipo de de paleta es precioso huele melocotón viene aquí en este en esta paleta que es de lata súper cómoda para atrás para viajar tiene aquí su espejito bastante grande citó estas son las sombras que son preciosas huele genial y que voy a decir que ya lo sepáis que me gusta muchísimo que es una paleta muy versátil tiene tres colores que son más de lo demás tiene un poquito de brillo pero muy sutil es muy versátil como he dicho puede hacer multitud de maquillajes con ella y os lo recomiendo si no la tenéis otra de las cositas que también tengo que comprado ha sido este tattoo liner de la marca Kat Von D que ya sabéis que en formato pequeñito porque venía de regalo con esta revista o la revista bazar la revista costó 3 75 y la verdad que la compré por el tattoo liner de Kat Von D la verdad que me gusta muchísimo es el que llevo aplicado ahora es así en este formato de pincelito muy fácil de trabajar con él y por ahora me va gustando mucho no se me ha secado y genial otro regalito ha sido este neceser de la marca de primar con sandiguitas y con este estampado con esta decoración tan tan meraniega que me gustó muchísimo que le estoy dando mucho uso para la playa para la piscina para guardar prendas cuando viajes me encanta este organizador de este neceser otra de las cositas que me he comprado por mi santo ha sido este teléfono este iphone 7 no lo iba a enseñar aquí porque aquí son todos productos de belleza y demás pero digo bueno como ha sido una de las últimas completas que he realizado pues lo he querido incluir es con el móvil que estoy grabando ahora el otro que tenía antes tenía grabado con un iphone 5 ya estaba muy viejecito y demás y entonces pues quería una cosita con mejor calidad y nada pues me he comprado este iphone 7 y estoy encantada con él en la cajita de información tenéis un enlace a este móvil por si lo queréis comprar por amazon otra de las cositas que he comprado ha sido este agüita de colonia la he comprado en tienda zara es la número 2 sweet vainilla que huele a vainilla que tira para atrás huele muy bien muy bien lo que sí que es verdad que no es un aroma que aguante mucho vale que que enseguida pues ya no me lo noto me lo he hecho yo un pico y no lo noto es un aroma que en el momento huele se ve que tiene bastante alcohol pero no es un aroma que perdure mucho tiempo pero bueno para para estos días y de verano si quiere tener un aroma así sutil y demás y quiero que canse mucho me gusta muchísimo esta agüita de colonia otra agüita de colonia es esta que huele mucho a cítrico y huele a limón a mandarina es de la marca y roche y esta huele también muy fresquita para verano la veo muy muy adecuada me gusta muchísimo es un regalito mira cómo lo llevo ya en el bolso súper cómodo la llevas allí dentro por si te hace falta y demás te aplica y la veo súper refrescante y me gusta muchísimo como desodorante estoy probando este nuevo tulipán negro que huele a kiss fresa y nata beso de fresa y nata 0% para ver 0% sale de aluminio muy importante vale me gusta muchísimo es súper económico no llega a 2 euros 1 85 en primor me gusta muchísimo sobre todo el tema que no tenga para ver no hay que no tenga salen de aluminio y genial el olor chicas me encanta otra de las cositas que estoy probando es este aceite un aceite especial para las cejas la que me seguí por los blogs sabéis que hace poco me he hecho el micro blandín que es como una especie de maquillaje que soy permanente las cejas que por aquí os dejaré el enlace al vídeo para que veáis como me hice las cejitas como como es el proceso el tiempo que dura el micro blandín y demás y allí en la tienda pues vendían este aceite 100 100% puro para las cejas para las pestañas para el contorno de ojos trae aceite de ericina 100% puro 3 aceite yo 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 a 100% puro trae también 100% de aceite de coco y aceite de oliva extra virgen vale la muchacha que me lo vendió que son ya un besito sona que me hizo la cejita aquí os dejaré también en la caja de información lo dejé también enlace a su página para que veáis los trabajos que realiza tanto solamente de micro blandín su también de maquillaje y demás y allí en donde lo vende ella me costó 15 euros este botecito y ya dice que lo aplica para cuando tenemos el contorno de ojos muy seco para para darle un poquito más de hidratación para hacer crecer un poquito lo que son las pestañitas y las cejas vale en formato gotero son todo aceite 100% naturales lo estoy probando y ya comentaré en productos acabados que también va para el pelo he vuelto a utilizar este de unic one de la marca revlon esto concretamente es el lotus flower que ya sabe que tiene 10 beneficios que me gusta mucho está el tipo de de cremita para el cabello porque te des enreda muy bien el pelo hace mucha función a la vez con 2 3 o 4 pan pues ya sabéis protege de la plancha te desenreda te suaviza etcétera etcétera me gusta mucho también este olor huele muy bien huele muy bien y genial chicas para el verano que tenemos el pelo así como más encrespado más reseco y demás viene muy bien un aporte extra y hidratación como desmaquillante estoy probando este de la marca l'oreal este agüita micelar que está concretamente para pieles sensibles he gastado otro de la misma marca pero era para pieles normales el mismo pero con el botecito con el taponcito como el lila me gusta muchísimo retira muy bien el maquillaje no me pica para nada la cara el rostro me lo deja hidratado tonificado limpo que dice que limpia desmaquilla suavemente para pieles sensibles trae 400 mililitros y me gusta muchísimo en mercadona pues me he comprado este esmalte de uñas vale de la marca california es un color muy bonito así como color entre rojo asalmonado muy económico el precio hay un montón de colores mercadona así que ya mercadona bichea un ratito y traeros el que os más guste en cuanto a las viales tengo cuatro las tres labiales nuevos y un cacao el cacao empresa por el cacao es este de coco de la marca y roche vale que es que el coco es súper hidratante huele muy bien a coco trae esta cantidad genial chica en y roche trae 4,8 gramos huele muy bien a poco como ya he dicho y nunca viene mal un aporte extra de hidratación este otro labial es de la marca kiko es un color marroncito que el labio queda como muy nude muy natural para los días que no quedan muy maquillados los labios sobre todo para otoño me lo pienso poner muchísimo es el número lo voy a decir 917 para aplicarlo ahora en otoño cuando ya no salí mucho a llevar al niño al colegio a trabajar y demás para llevar la de un poquito maquillado pero muy sutilmente me gusta muchísimo otro de los labiales este de este formato en formato gloss pero para nada es pegajoso es el que llevo aplicado veis que no es nada pegajoso porque yo los los que son pegajosos se me pegan en el pelo no lo soporto el de la marca biocura es el número 11 ya como he dicho es este color así como un marroncito cobre muy fácil de llevar no es fijo que trabaja aplicando conforme se va se va borrando viene en este pincelito huele muy bien es un olorcito muy suave huele muy bien no sé el precio porque es un regalito pero si lo veis por primor porque seguro que de primor y no creo que cueste mucho es cómodo de llevar y merece la pena y por último uno de los labiales este fijo de mercadona es el número 7 que ya sabe que tiene dos pasos en el primer paso que aplica el labial de color y luego el segundo paso aplica el brillito yo el brillito apenas lo uso nada más que a lo mejor cuando me reseca mucho el labio entonces sí me lo aplico el color es muy bonito este es su pincel la verdad que está muy bien sale en cinco euros y pico es fijo y me gusta muchísimo los todos labiales también de mercadona compré otra de las cosas que me compré el este y fueron estos pendientes tan bonitos que estaban súper rebajados porque no sé si costaba dejar por el que el precio cuatro euros el caso que me ha salido a un euro super fáciles de llevar son cómodos no pesan mucho me gusta muchísimo la siguiente consulta que me compré el lechis de bisutería es esta gargantía tan bonita también muy cómoda muy fácil de llevar y lo mismo un euro o sea que por un euro que más quiere lo que dure duro y por último también me llevé estos pendientes que se ponen y cool que son así también forma en colorcito doradito fáciles de llevar con de tornillito la verdad que por un euro que no se compran pendientes nuevos para el para estrenar y nada más hasta aquí mi comprito y mi regalito espero que hayan gustado que os den idea estoy encantada con los regalitos y encantada con todos los productos que he adquirido yo voy contando qué tal van los productos cómo funciona cómo no funcionan en productos acabados y ya sabéis si os gusta cómo queda la cejita o dejo por aquí el enlace al vídeo para que veáis más o menos cómo va donde me lo he realizado y si os apetece tenéis caldita si tenéis que dais una forma más bonita en las cejas pensároslo porque quedan genial llevo con ella con esto realizado llevo aproximadamente me lo hice un miércoles estamos asados miércoles jueves viernes sábado llevo 7 8 10 días vale 10 días todavía está en proceso de cicatrización todavía tiene que cambiar un poquito porque ahora están como cicatrizando se hará pues todavía no están como tienen que estar dentro de un mes ya se verá el resultado final vale porque es ahora más cicatrizando se le crea un pellejito encima etcétera etcétera pero estoy súper encantada me levanto por la mañana con cejas sin calvita ninguna es maravilloso va a la piscina te baña y tiene cejas la verdad que súper cómodo o adelanto que suele durar el tratamiento entre ocho meses un año depende de cómo te lo cuide pero y nada más chicas que si ha gustado el vídeo dar un dedito arriba así seguir haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo las redes sociales vale seguirme las redes sociales que vuelvo muchas cositas muchas fotos o os digo mirad ha salido de la revista tal tal cosa para estar atentos a las novedades suscribirse es muy importante suscribirse para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olvide y que no se olvide ser felices y nos vemos ¡Chao! ¡Feliz verano!